El es Matías Moreno El es Martín Moreno Ellos son hermanos A simple vista, uno puede notar ciertas características que distinguen estos mamíferos El primer espécimen suele no vestir telas en la parte superior del cuerpo El segundo, por su parte, usa solo remeras de marca El primero manipula la mano diestra con facilidad En cambio, el segundo es lo que vulgarmente se le llama zurdo Amos poseen la notable capacidad de mover los habitáculos receptores de sonido Y agrandar los orificios de las fosas nasales Por un lado, se puede observar que uno se limpia el cerumen del oído con el dedo menique Desde otro punto de vista, el mamífero menor realiza esta acción con el extremo índice Sus lugares de vivienda, sus hogares, donde conviven de manera placentera y holgada Son algo... peculiares Sus habitaciones, el lugar donde duermen mayormente durante la noche y parte de la mañana Donde pasan la mayor parte del día mirando una computadora u ordenador personal Ellos juegan, se divierten, socializan, pasan el rato Parecen ser felices, como niños enviciados con su juguete Observando sus cuartos con más atención Podemos encontrar que uno de ellos mantiene su cama en un estado caótico apuntando hacia el norte Por el contrario, su hermano también, pero en este caso apunta hacia el sur El mayor aparenta ser delicado En el escritorio podemos descubrir decoraciones sutiles, veras preciosas, obras de barrio Antagónicamente, el hermano menor tiene galletitas en su mesa de trabajo Y sus adornos son cotonetes Usables Los morenos son seres extraños Especímenes raros Son peludos Sus nombres son algo curiosos Matías, Marti Sus iniciales son fácilmente confundibles con M.I.M., Marilyn Monroe, Marilyn Manson, Mambrou, etc. A pesar de todo esto, uno puede apreciar a estas pequeñas criaturas Todos queremos a los hermanos morenos Un sonido Ahora estoy arriba De mi casa con R compose Parece mejor que Espero que estamos Nos vemos Un sonido Está cares É mil De nuevo Esto es法 De la ente Que Una nave tengo que buscar Una nave tengo que buscar Una nave tengo que buscar